con lo que es el inicio del conflicto, que es sobre lo que normalmente no se nos habla. Los medios de comunicación se basan en la realidad, ya sabemos que la realidad y la inmediatez lo que hace es ocultar todo el panorama, el cuadro completo. Por eso siempre me gusta empezar con unas pinceladas de la historia, porque si entendemos la historia es súper sencillo posicionarnos a día de hoy. Y podemos ver cómo lo que está ocurriendo ahora en realidad no responde a actos puntuales de la resistencia palestina o a actos puntuales de los políticos palestinos, sino que en realidad es una planificación perfectamente estructurada desde principios del siglo XX. Es una planificación de limpieza étnica. Además, aunque sea un término bastante duro, en realidad es un término que ellos mismos, que los sionistas utilizaban ya desde aproximadamente los años 20-30. Ellos hablaban de limpiar el país de árabes, o sea, que no es un término que se utilice ahora desde los movimientos radicales o todas estas cosas que nos llaman. En realidad son palabras suyas. Y por eso también me interesa mucho que salgan las imágenes, porque hay frases recogidas de ellos, de Ariel Sharon, de David Ben Gurion, en donde con toda la arrogancia del mundo explican claramente cuáles son las políticas. Entonces, eso me parece que da una legitimidad a nuestras palabras, porque bueno, si nuestras las decimos sin más, pues siempre nos pueden acusar, por supuesto, de antisemitas, etcétera, etcétera. Pero cuando dices, no, esto no lo digo yo, esto lo dice esta persona, ¿no? Y esta persona es un Ariel Sharon, o un David Ben Gurion, o un menaje en Beguín, o, ¿no? Pues bueno, entonces ahí ya tienes, tienen más legitimidad o más credibilidad, ¿no? Tus palabras, sobre todo para las personas que tienen más dudas al respecto. Fijaros, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en lo que es el territorio de la Palestina histórica, vivían aproximadamente 550.000 personas, de ellas un 82% eran árabes musulmanes, un 12% eran árabes cristianos y un 5% eran árabes judíos, y coexistían, ¿no? Sin mayor problema. Por aquel entonces, también en Europa, un grupo de judíos liderados por Theodor Held funda el movimiento sionista. Lo funda en base a dos premisas, una, que todos los judíos del mundo forman un solo pueblo, que son el pueblo elegido, y otra, que la llamada Tierra Prometida, lo que es Palestina, les correspondía por mandato divino, ¿no? Dios se la había entregado a ellos, que eran el pueblo elegido. En base a esas dos premisas, que son imposibles de sustentar sobre ningún tipo de derecho, ¿no? Ellos basan su objetivo de crear un hogar nacional judío auspiciado por el derecho público internacional. Eso para ellos es muy importante, ¿no? Es que lo garantice el derecho internacional. Entonces, con ese objetivo, lo primero que hacen es mandar una delegación sionista allí para que vean sobre el terreno qué es lo que hay. Y lo que se encuentran es, bueno, pues con unas ciudades perfectamente estructuradas. Como os comentaba, unas 550.000 personas habitaban en aquel momento la zona y, como veréis, estaban distribuidos por todo el territorio, excepto la zona sur, que es la zona del desierto del Negev. Por aquel entonces, claro, esta foto es una foto de época, en donde aparecen ortodoxos, musulmanes, cristianos, bueno, todas las iglesias coexistiendo y conviviendo. Este es Theodor Herz, el fundador del sionismo, ¿no? Sobre aquellas dos premisas que hemos comentado. Y en 1897, en el primer congreso mundial de Basilea, primer congreso mundial sionista, que aunque parece, bueno, que aquí hay mucha gente, en realidad, esto eran, digamos, los colegas de Theodor Herz, no eran unas distintas personas afines a sus teorías, que obviamente no representaban a todo el pueblo judío, puesto que de entrada los judíos, como sabemos, viven en diferentes países y no conforman una unidad, ni mucho menos geográfica, ¿no? Ellos establecen en el primer congreso de 1897 el objetivo de crear un futuro Estado judío en la tierra de Palestina. Mandan a la violación palestina, y fijaros, esto es Tiberias, perdón, esto es Jaffa, esto es Nazaret, del que hemos oído hablar mucho. Estas fotos, insisto, son de principios, de siglo. Esto es Encarín, esto es Jerusalén, esto es Ascar, cerca de Nablus, esto es Tiberias, esto es el lago Tiberiades, la sociedad, pues era una sociedad eminentemente rural, como dijo la delegación sionista, apenas quedaba un palmo de terreno por cultivar, como vemos aquí, imaginaros la riqueza de sus cultivos, de hecho, sabemos que a esa tierra se le llamaba el creciente fértil, porque era una tierra con bastante riqueza, con sus olivos, con sus naranjos, con sus limoneros, con una cabaña bobina, ganadera, no muy grande, pero también existente, con su industria pesquera, con su industria alfarera, que a día de hoy todavía permanece, con la industria química, sobre todo centrada en los jabones, esto es una fábrica que hay en Nablus, y si vais a día de hoy en Nablus está tal cual, y hacen los jabones tal cual, echando todo el jabón en el suelo, cortándolo por piezas, la verdad es que es muy bonito, con su industria orfebre, fijaros esta tienda de fotos es de 1895, como vemos aquí, sus enfermeras, sus enfermeros, sus médicos, sus médicas, sus universidades para mujeres, y es algo que aquí siempre me gusta puntualizar, que la mujer palestina, igual que la mujer y de aquí, son las mujeres que habían conseguido mayores cotas de participación en la vida pública, incluso en la vida política, y bueno, pues creo que no es casual que a día de hoy sean precisamente los dos pueblos que están sufriendo dos ocupaciones a cada cual más terrible, con sus universidades para hombres, sus grupos de boys scouts, sus grupos de girls scouts, sus guarderías, y también otro punto característico del pueblo palestino es el apoyo que ha dado siempre a la institución educativa, para el pueblo palestino que siempre ha sido considerado como un foco cultural en el mundo árabe, la educación es fundamental, y es un arma básica para la liberación de los pueblos, esto también lo sabe Israel que siempre ha atacado las instituciones escolares, para que os hagáis una idea, solo en estos siete años desde la segunda intifada han destruido casi 60 centros educativos, algunos de ellos como veréis después, incluso pertenecientes a Naciones Unidas, con sus equipos deportivos, fijaros este equipo deportivo de 1913, con sus equipos de fútbol, es decir, era una sociedad perfectamente estructurada, toda esta información le llega al movimiento sionista, quien a pesar de tener conciencia de ella, establece su famosa y falsa frase de una tierra sin pueblo, haciendo referencia a Palestina, ignorando al pueblo palestino, para un pueblo sin tierra, haciendo referencia al pueblo judío. Ellos sabían que aquella tierra estaba ocupada, y sabían también, por tanto, como dice aquí David de Murión, el que será el futuro primer ministro, que era lo único que podían hacer, expulsarles y ponerse en su lugar. Empiezan los contactos, Ceodor Gels empieza los contactos con el sultano otomano, Abdel Hamid, quien se niega a cederle parte del territorio de Palestina, para la creación de un futuro estado judío. De hecho, se plantean incluso ubicar el futuro estado judío en la Patagonia, en la península de Sinaí, incluso en Uganda, pero finalmente, el secretario de Asuntos Exteriores, Lord Balfour, se compromete a cederles parte del territorio para la creación de un futuro estado judío. ¿Por qué se compromete Lord Balfour? En aquel momento, Inglaterra era una de las principales potencias, e Inglaterra tenía puesto su objetivo en el control de la tierra de Palestina. Por lo tanto, para ellos, el movimiento sionista viene a ser como una ayuda. Ellos piensan, bueno, quizá estos, ubicándoles en esta zona geoestratégica, nos ayuden a tener el control de la zona no solo de Palestina, sino también de Irak, de Líbano, etc. Y de hecho, el representante sionista, que en aquel momento era el varón Rothschild, le dice a Lord Balfour, nosotros seremos los guardianes de Occidente en la zona, y controlaremos todos los recursos que tienen estos salvajes. Es decir, ese principio que fue el germen, digamos, del futuro estado de Israel, es el que a día de hoy mantiene esa relación, esa simbiosis tan fuerte entre la gran potencia que a día de hoy es Estados Unidos con el estado de Israel. Es decir, es ese totalmente interés económico, político y geoestratégico. En realidad, después de la Primera Guerra Mundial, en 1920, la Sociedad de Naciones establece el sistema colonial de mandatos, y no es hasta el 22 en que la Sociedad de Naciones le da el protectorado a Gran Bretaña. Es decir, Gran Bretaña se había comprometido a cederles parte del territorio, pero en realidad todavía no tenía un control, un control leyure, tenía un control más o menos de facto, puesto que ya habían arribado a Palestina en 1917, pero hasta el 22 no tiene el control. En ese momento empieza una oleada de inmigración judía bastante importante. Los puntitos que veis en azul son las colonias que se van creando a finales de los 17, 18, 19 y a principios de los años 20. En ese momento empiezan las confrontaciones con la población local, puesto que es cierto que en algunos casos el movimiento sionista compraba tierras, sobre todo a grandes terratenientes que vivían fuera de Palestina, pero también es cierto que, por ejemplo, para la creación de muchos kibbutz lo que hacían era llegar, directamente vallaban un terreno, ese terreno había sido cultivado durante generaciones por familias palestinas, pero no tenían la propiedad de la tierra, con lo cual los sionistas se aprovechaban de esta coyuntura y de esta forma robaron muchas de las tierras palestinas, creando obviamente un conflicto con la población local.